loco pero esto un junte duro loco bless ryan castro los dos duros de colombia con brian mayer y a de 66 señores si ustedes escuchan música por spotify no se olviden de seguir la playlist que está rompiendo ahora spotify coreano loco mix en spotify donde están los mejores temas del momento y esta es la única playlist de spotify donde las canciones salen antes y todo es así que nada se los recomiendo les voy a dejar el link de la playlist en la descripción del vídeo para que sigan la playlist correcta que hay como que mil playlist pirateada del coreano loco así que tengan cuidado denle al link no que el oficial es este el que tiene más de 500 mil personas ahí escuchando ok gracias y antes de ir a la reacción les tengo que dejar con la canción recomendada de hoy conmigo les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a darle amor y con epidemia signi loco esto es un junte duro es loco ya me está ya me está gustando el mood de la canción y los tonos espérate quiero llevarte para mónaco para que te me pongan en ese juego vamos para francia para italia y una semanita para grecia todo esto te tiran pero yo estoy haciendo mi diligencia quiero comerte ese toto completo te lo digo sin anestesia loco este ryan castro que bestia loco este cabrón es muy duro loco como fue eso todos estos bobos te tiran pero yo estoy haciendo mi diligencia todos estos bobos te tiran estoy haciendo mi diligencia quiero comerte ese toto completo te lo digo sin anestesia quiero comerme ese toto completo te lo digo sin anestesia comerte el toto sin anestesia pero tan alto y no perdí mi tiempo no puedo olvidarme de usted y más cuando yo estaba dentro bendito la rompe los sentimientos y no fue mi culpa me enamoré baby lo siento una noche o una vida entera dame una que no sea pasajera voy llegando dime dónde me espera no te olvides los temas que te dediqué que por mí te volviste rapera los besitos en la espalda no es ryan castro la está rompiendo la cadena oro rosa que te regalé con el ángel la guarda la pulsera en rubia esmeralda cuando pitado es pa' que me salga los besitos en la nalga tú modelando en el cuarto sin top y sin tanga si yo estoy pa' ti tú estás pa' mí no lo piense más dale trepa loco el ryan castro la rompió aquí los cambios hay de como que flowcito que tira y tal no te vas a mentir de ese culo baby me enamoré dime si estás free que te voy a invertir ya no soy igual baby me pegué y quiero disfrutar la fama al dinero pero con usted sígueme besando como tú me ves empezamos en el barcón terminamos en la pieza que no me mire en otro bebé que pereza tu boquita sabor a frambuesa me encanta tu delicadeza me gusta besarte completa dime yo lo hago por ti tú eres de otro planeta quiero mirarte fijamente qué rico que cosita tú eres diferente si te eres doctora yo seré paciente tú eres tan linda tan inteligente frecuentemente yo quiero tenerte así sea poco sea pa' tiró un flow ahí el bless y de hecho yo como que me dio doble tempo ahí ahora siempre al final del día no importa la gente si toda la noche estás en mi mente quiero tenerte ese bebé y no perder mi tiempo no puedo olvidarme de usted y más cuando yo estaba adentro no dejamos llegar de los sentimientos y no fue mi culpa me enamoré baby lo siento quiero tenerte ese bebé y no perder mi tiempo no puedo olvidarme de usted y más cuando yo estaba adentro en verdad bless y rayan castro empezamos reaccionando desde que estaban empezando ¿no? callos están llegando han llegado muy lejos y todavía siguen llegando más lejos como que el progreso de su carrera en verdad me alegra mucho verlos ahí crecer tanto ¿eh? sabes como que no pero muy duro muy duro el bless y rayan castro lo que están haciendo ¿eh? pero espérense ojo que ahora viene Brian Mayer que Brian Mayer no es que Brian Mayer es de los mejores traperos también y Hades como que también este cabrón es duro no este junto está duro este junto está duro mi culpa me enamoré baby lo siento a primera vista tu brillo me cegó no estoy cuadrando citas desde que usted me llegó pero pa' perder tiempo prefiero perder el reloj a cupido le aprieto el botón de redo baby no olvido cuando estaba adentro ni tú cuando te la saqué tú querías mientras tú y yo te apliqué tíratela todavía y no fue que te sequé no sé si mezclé los Philly o si fue la ensalada que quemé no fuimos a la uni pero tenemos bella Kimmy es una león una chinga como Ginny el que se besó es que no está con Trini por eso cuando salimos para la calle no es como Chini este Brian Mayer está en otro level este Brian Mayer ya ya ahora ahora el Brian Mayer en el trap este cabrón está en otro level ella sabe que nunca le vamos a menos que sea pa' que le va el Chisi no es fácil y la muy easy grabamos un par de escenas de Plisi quiero tenerte sabe bebé y no perder mi tiempo no Brian Mayer loco ahora está en un level loco como que el cabrón se ha actualizado el flow tal con el tiempo loco pero también a lo callado se echa de menos esos tiempos de Brian Mayer no esos tiempos a lo callado se echa de menos la oscuridad llame necesitas ¡Muy bien! Mano La rompieron, la rompieron La rompieron duro, la rompieron duro mi gente Wow Esto es un trapacingá La rompieron duro, la rompieron duro